Bajo las calles de la ciudad existe una agencia secreta de cazafantasmas profesionales que nos protegen de los espíritus del mar. Estoy bajando ahora. Porque algunos de estos fantasmas son realmente temerosos y otros no tanto. Sé que esto puede sonar muy cliché, pero... Parece ser un FQAA. ¿Un FQ? Un fantasma que apenas asusta. ¿Esto te parece mediocre? Digamos que me asusté mucho, ¿ok? ¿Qué estaba haciendo aquí? Pensamos que podrías necesitar ayuda. Hugo, listo para el espejo. Una casa embrujada no es para un niño de 11 años. ¿Así que esta es la agencia? Es ultra secreta como Hogwarts. ¿Compañera nuevo? ¿Quién es it? ¡Qué manera de reírse! Algo muy poderoso se está albergando en esta ciudad. Es grande y malvado. Es grande y está congelando todo. Tenemos trabajo que hacer. ¿Puedo ir? ¡Orbis! Olvídalo, saco de mocos. Basada en la exitosa novela de Cornelia Funk. Eres el mejor amigo que he tenido. ¿Sientes algo por mí? Tienes 11 años y resulta que no eres mi tipo. ¡No toques nada! No se me ocurriría, querida. No hay problema. Estoy bien. Somos un equipo. Todos para uno y uno para... Tú sabes. ¿Nunca sientes miedo? No. ¡Fuego! Y pica y ay. ¡Montón de nieve! ¡Montón de nieve! ¿Puedes volver a encenderla? ¡Me encantan las películas de terror! Hugo, el fantasma travieso. Muy pronto.